Lo que quiero enseñarles el día de hoy es cómo hacer una receta de un muy buen amigo mío, Iñaki, el creador de la pizzadilla. ¿En qué consiste la pizzadilla? Es muy sencilla, lo único que tienen que hacer es conseguir unas tortillas de harina, queso, provolone, lo como hacen en el salone, queso de cabra, peperoni y algunas especias para aderezarlo. Tenemos aquí pimienta negra molida, orégano, ajo en polvo, salsa de tomate, la encuentran en cualquier lugar y algo donde poder, digamos que, calentarlas. En este caso vamos a usar esta sandwichera que creo que le da como un toque muy especial y es muy sencillo. Voy por un plato que se me olvidó, permítanme. Plato, cuchillo, tortilla de harina, salsa de tomate, queso, de preferencia, córtenlo en pedacitos para que se derrita más fácil. A mí el queso de cabra es un queso que me gusta mucho y creo que le da un sabor especial a la pizzadilla, esto es una mejora sobre la receta de Iñaki, peperoni. Y podríamos ponerle jamón, creo que le voy a poner jamón, ¿por qué no? ¡Qué diablos! Todo de un solo lado de la tortilla, esto es muy importante. Se prende la sandwichera, se dobla la quesadilla y esperamos. ¡Uf! Este sonido es la promesa de cosas muy buenas por venir. Se abre y se le ponen un tropiezo nada más. De orégano, una pincelada de pimienta, cualquier cosa y un poco de ajo en polvo. Hay que trabajar un poco en la presentación, pero sabe muy bien. Confíen en mí. Señoras y señores, comparto con ustedes la pizzadilla. ¡Gracias!